hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos un vídeo más nuestro canal mundus nox en esta ocasión vamos a retomar la serie de mitología y en este caso hablaremos de era era es la diosa con mayor rango en el olimpo pues es esposa y hermana de zeus el dios de los dioses en la mitología griega esta diosa es la hija mayor de cronos y rea y como todos sus hermanos fue tragada por su padre hasta que zeus fue salvado de las terribles fauces paternas y luego pudo entonces liberar a todos sus hermanos durante la lucha que hubo entre zeus y los titanes la diosa fue criada según una versión por océano y tetis con quienes ella quedó muy agradecida por lo que cuando ellos riñeron ella trató de reconciliarlos otras narran que fue criada por las horas por el héroe temeno e incluso por las hijas de asterion una vez que zeus ganó la gran batalla y se estableció el poder olímpico este contrajo matrimonio con era se cuenta que ella era su tercer esposa después de metis y tetis no obstante el amor entre era y zeus era anterior incluso a la batalla con los titanes la boda fue más que suntuosa y de acuerdo a la tradición se indica como lugar de la celebración el jardín de las espérides aunque a veces se dice que las manzanas de este jardín fueron sólo el regalo de gea a era el día de su casamiento y que la diosa la sembró en su jardín en la iliada se cuenta que la boda se llevó a cabo en la cumbre del ida de frigia también se ha mencionado que se realizó más bien en el lugar místico de uvea la divina unión tuvo como fruto cuatro hijos efesto ares y litia y ebe como esposa del líder de los dioses era se convirtió en la protectora de todas las mujeres casadas por ello se la representa como una mujer celosa vengativa y violenta pues zeus que le era infiel constantemente provocaba sus iras de las que hacían víctimas no sólo a las amantes sino a los hijos producto de los amoríos prohibidos fue así como heracles cayó en desgracia con era pues era hijo de zeus y al mena y fue tal vez el que más sufrió la cólera de la diosa a ella se le ocurrió la idea de los 12 trabajos a los que sometió al semidios y lo persiguió sin límite hasta el fin de sus días sin embargo estos ataques de celos también le costaron caros a la diosa pues zeus siempre protegía a sus hijos y a sus amantes de la venganza de era por ejemplo cuando heracles se vio envuelto en una tormenta enviada por era cuando él regresaba de tomar troya zeus la suspendió del olimpo y le ató a un yunque en cada pie era más tarde se reconcilió con heracles las leyendas en que esta importante diosa interviene son muchas por ejemplo persigue a io la convierte en vaca y convence a los curetes de desaparecer a su hijo interviene en el trágico origen de esmele produce la locura de tamante e hino por haber criado a dionisio hijo bastardo de zeus con semele aconseja artemisa para que asesine a calisto e intenta impedir el parto de leto de donde nació apolo y artemisa sin embargo la ira de era no siempre se relaciona con los celos a veces también lucha por poder por ejemplo castigó a tiresias y lo dejó ciego por darle la razón a zeus en una discusión que entabló la pareja sobre quién gozaba más de los placeres del amor si el hombre o la mujer además participó en el concurso de las manzanas para averiguar cuál dios era la más bella donde parís fue árbitro como éste eligiera a afrodita su cólera cayó sobre él y sobre troya por lo que la balanza se inclinó por los dioses o aqueos hecho que se confirmaba porque era naturalmente estaba designada como la protectora de aquiles héroe griego hijo de tetis a quien era le debía tanto como ya dijimos incluso la diosa extendió su protección a menelo y lo hizo inmortal anteriormente era había protegido a los argonautas y ayudó a que salieran bien librados de las de las rocas ciénagas de los pasos de caribdis y esila por otro lado se sabe que la diosa participó en la lucha contra los gigantes y que fue perseguida y atacada por firion que se había enamorado de ella éste intentó hacer la suya por la fuerza pero mientras le arrancaba los vestidos zeus llegó a en auxilio de la diosa y le envió un rayo al atacante que fue asesinado completamente por un flechazo de heracles de igual forma ixion también la atacó con un deseo incontrolable y violento pero zeus una vez más la protegió mediante una nube que modeló para engañar al perfido sus atributos comunes eran el pavo real cuyo plumaje pasaba por ser los ojos de argos el guardián que era la signa a io y sus plantas eran el icriso la granada y el lirio la mitología latina o romana fue conocida como yuno y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado este episodio de la diosa era si es así por favor dejar un like suscribirse al canal si no lo están y abajo en la descripción les dejo mis redes sociales para estar más en contacto les habla su amigo mundus nox hasta pronto